La quinta de Moncho y sus amigos te traen la mejor fiesta chinamera o cotal Deja que la adrenalina y la emoción inunden tu cuerpo Ven a gozar con la deslumbrante banda El Caderazo Sábado 24 de Febrero, promoción de cervezas Smirnoff 3x2, Victoria Frost 4x3, mezclas de DJs, show de modelos y la mejor animación Admisión 100 Córdobas, la quinta de Moncho y sus amigos, no te lo pierdas Patrocinan Nueva Visión